Su salón de moda, Rancho Garibaldi, el papá de los salones, celebra contigo este domingo 16 de junio, el Día del Padre, desde la 1 de la tarde. 10 horas de música en vivo, con solo las mejores de Costa Rica, Internacional Sonora Show, o bien, Orquesta La Solución, y cerrando, la consentida de Rancho Garibaldi, Charlie Rivera y la Orquesta Son del Pueblo. ¡Eso! Y yo tan insensato.